Y tomen en cuenta, por más que el SIS cubra casi la mayoría de medicamentos, tienen costos. Y no solamente tienen costos, sino que si ustedes indican un antibiótico a un paciente que no lo necesita o que pueden dar otro antibiótico de menor espectro, cuando un paciente venga a emergencia con shock séptico y el médico de emergencia, con justa razón, pida carvapenel para salvar la vida de ese paciente, se va a acabar. Como en las estadísticas que me han proporcionado, ya no hay carvapenel desde el 25 de noviembre del año pasado. Los pacientes tienen que comprar. Va a haber pacientes que no pueden comprar. No es justo. Obviamente, si ustedes embarcan a un paciente en tratamiento con carvapenel, lo están condenando a 7 días de tratamiento o de hospitalización. Entonces, usen antibióticos de menor espectro posible. Añado acá, si un paciente mejora con un antibiótico, no tiene sentido cambiar un antibiótico de mayor espectro, independientemente del resultado urbultivo, que es un resultado in vitro. En el organismo no sabemos cómo va a reaccionar ese medicamento. Se forman múltiples metabolitos que desconocemos, que juzguen a sus pacientes de acuerdo a la clínica. No solo de acuerdo a un papel que les viene por escrito. No traten papeles, traten pacientes. Y cuando nos referimos a antibióticos, esto es lo primero que tienen que evitar. Resistencia bacteriana. Si llegamos al momento, no sé, en 10, 20 años, que los gérmenes van a ser resistentes a carvapenel, colistina, todos nos vamos a morir. Nos van a tener que andar con mascarilla, ya no por el COVID, sino por que nos vayamos a infectar de un gérmen resistente a carvapenel.